Óyeme Nada entre los dos Y llegó la ocasión de decir adiós Ya sentía en mí un gran dolor Al querer seguir fingiendo amor Mírame con sinceridad Lo que hay no es amor, sólo es amistad Ya sentía en mí un gran dolor Al querer seguir fingiendo amor Mírame con sinceridad Lo que hay no es amor, sólo es amistad Sólo es amistad Sólo es amistad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!